...intensamente los deportes. Es famoso el seleccionado de fútbol de Suel, compuesto por hombres fornidos y resistentes, a quienes no parece afectar la diferencia de altura. Mantiene la empresa espléndidos gimnasios cerrados, donde verificanse importantes torneos deportivos. Hasta la popular rayuela cuenta con numerosos partidarios, de entre los cuales más de una vez ha salido el campeón de Chile. Y hay que ver los tejos que se gastan. Igual cosa sucede con el deporte de palitroques. Allí existen las mejores canchas del país. No es raro entonces que sea de Suel el campeón chileno de palitroque. En lo bajo de los cajones andinos, existen también canchas de tenis, donde muchos cultores lo practican. La empresa mantiene en total siete piscinas, cuatro temperadas y tres frías, para uso de empleados y obreros, como esta de Caletones. Vi en Goya un desfile deportivo, y me llamó la atención el aspecto sano y fuerte de los participantes. El estadio de la empresa en Sarcagua es magnífico, con un casino acogedor, piscina de gran lujo, tipo olímpico, de transparente agua, cuatro canchas de tenis, espléndida cancha de fútbol, todo bellamente dispuesto. Un día, vi un gran desfile en el estadio de Rancagua, al que concurrían todos los clubes existentes en la empresa. Era un hermoso espectáculo lleno de colorido, fiel reflejo de un alto espíritu deportivo. Espléndidos edificios para escuelas, todos construidos por la compañía, reveran el interés que se pone en este aspecto. A esta sala llegué de improviso en un día cualquiera. Los niños se ven sanos y limpios, una característica por lo demás de grandes y chicos en estos campamentos. Las salas son acogedoras, con alumbrado artificial a destajo y calefaccionadas. En estas condiciones, 2.600 escolares reciben educación bajo el control de las autoridades respectivas de la provincia. El profesorado de estas escuelas, además de su sueldo fiscal, obtiene también una asignación especial de la empresa. Me interesaba grandemente filmar una reunión sindical y al fin lo hice. Por esos días, algunos pliegos de peticiones agitaban a la masa obrera. En esos momentos, oían una exposición del presidente del sindicato Suez. Se hablaba y discutía con absoluta libertad e independencia. Allí estaban los hombres que arrancaban a la tierra el tesoro rojo defendiendo sus derechos. Todos de fuertes rasgos en humana consonancia con la tarea que realizan. reinaba en la sala un ambiente de libre expresión y cada cual opinaba sin limitaciones de ninguna especie. En Sancagua está la sede de la empresa y sus principales oficinas. Continuamente, afluyen obreros a las ventanillas de la oficina del trabajo en la cual se lleva un control sistemático del intenso tráfico de personas dentro de los límites de la empresa. Cuéntase aquí también con una central telefónica. Una oficina de correos despacha y recibe más de 8.000 cartas diarias fuera de cientos de encomiendas. Las oficinas de bienestar social realizan en cada acampamento importantísima labor. Allí se resuelven diariamente problemas de toda índole que afectan a los empleados, obreros y poblaciones. Los departamentos de bienestar velan porque se cumplan las disposiciones del código del trabajo y porque se respeten los reglamentos de la empresa y el correcto desenvolvimiento de las actividades materiales y espirituales de todos sus componentes. Edificios de departamentos de cinco pisos albergan a los empleados. Escogidos de ellos como más representativos. Constan de tres o más cuartos, baño y cocina instalados. El arriendo fluctúa entre treinta y seis y cuatrocientos cincuenta pesos mensuales. La luz, calefacción, agua caliente y fría son gratuitas. Calcule que un departamento así costaría en Santiago cinco mil pesos mensuales de arriendo. Grandes edificios llamados camarotes sirven de habitación a los obreros. En todas partes hay amplios espacios para los niños. Los obreros casados o solteros no pagan arriendo y reciben también luz, calefacción y agua gratuitamente. Estas viviendas representan un término medio en cuanto al arreglo. Para presentarlas, escogí yo estas sin intervención de nadie. Las hay mejores y las hay inferiores. Su aspecto depende del gusto por la limpieza y el orden de los moradores. La empresa hace lo posible por guiar y mejorar sus condiciones de vida. A veces la semilla fructifica, otras no. Debo hacer notar que actualmente hay en la empresa dos mil trescientos obreros con más de diez años de servicios, cuatrocientos con más de veinte y ochenta y cinco con más de treinta. Esto revela que a pesar de la disciplina que reina en los campamentos, la vida bien organizada termina por atraer al obrero. edificios de la misma clase con las mismas regalías albergan a los solteros y restaurantes llamados cantinas le proporcionan su alimentación. Como he dicho, las bebidas alcohólicas están prohibidas en todos los recintos de la empresa y este detalle odioso para muchos tiene sin embargo increíble efecto en la dedicación, capacidad y seguridad del obrero. Un servicio de visitadoras sociales realiza abnegada tarea en los campamentos. Su mayor labor está en mejorar las condiciones de vida íntima y social de los obreros. Se ha iniciado así el funcionamiento de clubes de madres obreras con miras al mejoramiento doméstico. Magníficos servicios sanitarios y asistenciales existen en la organización. La infancia es objeto de especiales cuidados. Constantemente los alumnos de las escuelas o los niños de una familia son sometidos a prolijos exámenes médicos. Para los niños de suel de constitución débil la compañía mantiene colonias de veraneo que funcionan en Coya. Acompaña una de estas colonias y observe la vida que hacen. Durante 15 días se dedican a juegos al aire libre natación etcétera y reciben una alimentación especial beneficiándose con ello muchos niños. hay que mencionar de paso que el índice de mortalidad infantil es aquí uno más bajo de Chile. Una escena típica en Suez. En camillas especiales llevan un enfermo al hospital establecimiento que ocupa uno de los principales edificios de la ciudad. Experimentados facultativos prestan allí sus servicios. Los hospitales porque hay uno en cada centro de la empresa están todos dotados de los más modernos elementos. El servicio médico y hospitalario es totalmente gratuito para los empleados obreros de la empresa y sus familias. El costo de estos servicios en el año 1952 ascendió a cerca de 25 millones de pesos chilenos. Yo debo confesar que la visita a este hospital en Suez me produjo una honda y grata impresión. Ojalá que este reportaje cinematográfico refleje lo real de ese estado de ánimo. Magníficos equipos integran los medios de que se dispone y constantemente son reemplazados por otros más perfeccionados. Siendo rentados por la empresa los médicos no tienen preocupaciones económicas de ninguna clase y se dedican sólo al noble desempeño de su misión. En Suez se practican las más difíciles operaciones quirúrgicas como la que ahora muestra mi cámara. Para ello existe una modernísima sala de operaciones y el personal especializado del caso. El hospital cuenta también con todos los servicios anexos de rigor. Hay así un laboratorio clínico a cargo de un especialista. Existe una farmacia completísima. Una lavandería íntegramente mecánica se encarga del lavado de toda de toda la ropa. De menores proporciones que el hospital de Suez son los existentes en los demás centros de la compañía pero también estos están dotados de todo lo necesario para tratar casos normales. este alegre edificio se destaca especialmente en Suez es el departamento de seguridad organización que tiene a su cargo la prevención de accidentes y enfermedades contraídas en las faenas se fundó ya en 1911 por su labor ha conquistado para la compañía durante seis años seguidos diplomas especiales otorgados por el Consejo Interamericano de Seguridad especial importancia se concede en dicho departamento a la educación visual y así constantemente se están confeccionando afiches y letreros estos afiches van a exponerse en vitrinas y sirven para prevenir de accidentes a obreros empleados y sus familias constante dedicación se da al control preventivo en el trabajo del minero es lo mismo un laboratorio examina el contenido de polvo en el aire que respira el barretero en la mina polvo que produce la silicosis enfermedad que afecta los pulmones y que ya casi no existe allí gracias a la profilaxis implantada microscópicamente se determina el porcentaje de polvo y según eso el departamento actúa en favor del minero extremando las medidas protectoras de estas investigaciones resultó el uso de brocas huecas en las perforadoras por las cuales sale un chorro de agua que moja simultáneamente el punto perforado eliminando un 90% del polvo igualmente ante la explosión se instalan neblinizadores que saturan de humedad el aire de la galería mojando el polvo el cual se deposita inofensivo en el suelo y las paredes puertas metálicas cierran las entradas y salidas de las galerías como prevención contra incendio numerosos letreros indican la salida de las galerías otras puertas accionadas eléctricamente impiden también el paso de las llamas o humo bocinas y señales luminosas dan la alarma hacia todos los confines de la mitad gigantescos ventiladores arrojan aire puro al interior de la mina expulsando el humo y el aire viciado este poderoso ventilador posee una tremenda capacidad su ruido tiene algo de sobrecoso precisamente para el caso de incendio el departamento de seguridad ha implantado el moderno sistema de patrullas de salvamento los hombres que las componen son entrenados cuidadosamente pues su acción debe desarrollarse en medio de peligrosas circunstancias a intervalos deben renovar su aprendizaje y repetir con precisión matemática todos los detalles del manejo del complicado mecanismo que protegerá su vida y que les permitirá salvarlas de otras posibles víctimas su equipo es completísimo y de último modelo se compone de máscara aparato de oxígeno detectores de gases herramientas botiquín camillas etcétera cada cuadrilla consta de cinco hombres y hay doce de ellas la ordenanza de salvataje exige que la cuadrilla no se precipite aún en los casos más urgentes las cuadrillas están integradas por jefes empleados y obreros indistintamente la de estos hombres es una misión de peligro y abnegación llegados al sitio en peligro proceden de inmediato a poner en movimiento ventiladores auxiliares que expulsan el humo y evitan las asfixias otros componentes de la patrulla se dedican a bloquear con arena los intersticios de las puertas complementanse estas rigurosas medidas de seguridad con el equipo que se proporciona al minero todo él es a base de elementos de primera calidad de gran resistencia a golpes humedad y demás contingencias propias de la faena del minero este equipo completo es entregado gratuitamente al obrero por la compañía debiendo destacarse el hecho de que es el mismo que se usa en faenas similares en estados unidos además el departamento cumple una vasta labor educativa premiando a las secciones que hayan logrado una mayor reducción de accidentes los premios se entregan en reuniones realizadas a base de un programa técnico y de entretenimientos es así como la Braden Copper Company entiende su acción social o sea que yendo tras un alto rendimiento técnico y comercial va también tras un alto nivel material y espiritual de aquellos hombres que hacen posible la existencia de una de las más útiles y progresistas organizaciones que jamás se hayan desarrollado en Chile aquella empresa que en un día histórico de 1903 concibió William Braden el visionario arrancando a los Andes su misterio para hacerlo útil a la humanidad mediante el esfuerzo común del capital norteamericano y del obrero chileno que la gente fue date a la humanidad y del abril Gracias.